Jorge Elcan Mata, en pluma. Viene una prueba dura, una pelea muy complicada, pero primero que nada, pues gracias a Dios, nos preparamos bien y veremos el día de mañana si salimos con la victoria. Nos preparamos fuertes y esperemos dar un buen espectáculo para la gente. Pues yo creo que como todo boxeador quiere ser campeón del mundo y sacar adelante a su familia. Ser reconocido, ser un campeón mundial y que la gente me reconozca y ser un ídolo para los muchachos, los niños y todo eso. Nosotros nos venimos preparando para el knockout. Si se da, bueno, y si no, pues igual, pero vamos a ganar primeramente a Dios.